Hoy estoy aquí comprometido con el país para llevar lo que para el presidente es lo más importante, la política social enfocada, la mujer. Nosotros no vamos a dejar de trabajar por ustedes y por supuesto decirles que por más que el día sea un día para conmemorar el Día de la Mujer, también tenemos el compromiso de luchar por nosotras mismas, por nuestra familia y que cada una de nosotras valemos. ¿Qué busca este impulso Violeta? Lograr la autonomía, sobre todo de nuestras emprendedoras que están en el sector vulnerable del Ecuador. Ese es el enfoque que tiene la política social del presidente Guillermo Lazo. ¡Que viva la mujer mantense! ¡Que viva la mujer ecuatoriana! ¡Viva la mujer que se manda aquí!